Bienvenidos al podcast de actualidad del día 25 de octubre del año 2024. Vamos a comentar todas las polémicas relacionadas con Íñigo Arrejón, que ha dimitido y además ha sido expuesto por varias mujeres como un supuesto maltratador, pero, importante, sin que eso nos haga desviarnos del foco, de lo verdaderamente importante que es el perro, el número uno, el superjefe, es decir, la corrupción que rodea al entorno de Pedro Sánchez. No es casualidad que ahora se haya quemado Arrejón y eso no ha de desviarnos de lo importante, que yo creo que es que el entorno del presidente, hablamos de la práctica totalidad de los ministros, también exministros, la mujer, el hermano, el padre y, por supuesto, su propia figura, estén salpicados con una trama de corrupción. Así que que tampoco nos desvíe de lo que es, vamos a decir, mollar. También toca hablar de economía y hablaremos de Donald Trump. Y también, bueno, no sé si catalogarlo de economía o de política internacional, de una cuestión que afecta a la soberanía de España y es que ya hay consejeros de Arabia en España que están consolidando aquel asalto a Telefónica, que ya sabéis que es una empresa estratégica. Así que vamos a comenzar comentando lo de Arrejón y, en cuanto lo veamos, pues ya pasamos a lo importante que es la corrupción. También hablaremos, por cierto, de cómo se está imponiendo el catalán y los médicos han protestado porque no les permite llevar a cabo de manera eficiente su labor como médicos. Cuando lo importante es que sepan operar, que sepan diagnosticar, no en qué idioma lo hagan. Sumarse enfrenta a su galapagar tras la turbia de emisión de Íñigo Errejón. Ana Martín, para el debate, la formación de Yolanda Díaz está sumida en una cuádruple crisis. Política, electoral, identitaria y ahora también reputacional. Porque el feminismo es un asunto nuclear para sumar. Bueno, realmente el feminismo es esto. Je, yo creo que no hay que caer en las trampas dialécticas de la izquierda. El feminismo busca ayudar a las mujeres... No, 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 no. El feminismo busca clientelarizar a las mujeres. El feminismo trata a las mujeres como a discapacitadas. Eso es el feminismo. No caigamos en las definiciones porque sobre el papel que todo lo aguanta todo es muy bonito. El feminismo, sobre todo el institucional, lo que ha venido a hacer es tomar a las mujeres como un sujeto revolucionario, un sujeto político, adaptando la dialéctica marxista de opresores y oprimidos. En este caso, asumiendo el hombre el rol de burgués opresor y la mujer el rol de oprimida. Pero es que, de hecho, la propia definición de feminismo te lo dice Movimiento Político y Social que busca equiparar a la mujer, al hombre, en los ámbitos donde ella es desfavorecida, en los ámbitos donde ella es privilegiada o él es discriminado. El feminismo no actúa. De hecho, buena parte de los votantes de Podemos sumar y el PSOE son mujeres. Que esa es una realidad. No con esto quiero totalizar en las mujeres, en mujeres que son conscientes de que ellas pueden llegar al mismo lugar que un hombre por méritos, que tienen por opción de voto partidos más conservadores. Pero lo cierto es que la hemoscopia, las encuestas apuntan en la dirección que acabo de señalar yo. Esto es el feminismo. El que el Estado ocupe el rol proveedor del hombre. Ya está. La emisión de Rejón, tras unas acusaciones anónimas de violencia machista en las redes sociales, se acudió este miércoles a una formación que ya vivía a horas bajas. Y con el asunto nuclear para las de Yolanda Díaz, como lo es el feminismo. Y bueno, aquí el tuit de Yolanda Díaz, que me importa más bien poco, recordad que Yolanda Díaz, y así se lo señaló Santiago Abascal, ocultó que Ramiro Santalices tenía en su ordenador portátil contenido de menores. Y en lugar de destituirlo y cooperar con la justicia para que este hombre acuda a prisión, lo que hicieron fue encubrirle. Y con Íñigo y Rejón parece ser que ha sido lo mismo. De hecho, ahí tienen a Loreto, una diputada además de Madrid, que presionó a una chica para que no denunciara a Rejón. La noticia pilla Yolanda Díaz a 8.000 kilómetros en Bogotá. Aunque a ella no precisamente por sorpresa, una hora y media después de que Rejón colgara un comunicado en X, con muchas claves entre líneas, sumar público otro en el que daba su versión, al tener constancia las declaraciones vertidas sobre él en los últimos días, la formación inició el martes una investigación. Todo esto lo inicia una, entre comillas, periodista, Cristina Fallarás. Bueno, seguramente la conozcáis, es una mujer que ha salido ebria en varias ocasiones en la televisión, con el pelo alborotado y naranja, muy reconocible ella, que es de la órbita de Podemos. Y que dice sandeces como que existe una conspiración de hombres llamada Manosfera, capitaneada por Abascal, que ha acusado al rey de ser un fascista. Pues es la típica mujer que ha ido de un medio a otro, en todos los sitios donde va, acaba mal. Y esta es la que habría iniciado las acusaciones contra Rejón. Digo esto no por quitarle creibilidad al testimonio. De hecho, el propio Rejón es el que dice, hermana, yo sí te creo, a la mujer hay que creerla sí o sí siempre. Así que, con su salsa se lo coma. Él ha contribuido a acabar con la presunción de inocencia del varón, que arrample ahora con el monstruo que ha creado. Pero decir que también hay intereses partidistas por parte de Cristina Fallarás y aquellas de Podemos, y Podemos andar en plena guerra con Sumar, no porque tengan discrepancias programáticas. Sumar, Podemos y todos estos partidos defienden lo mismo. Simplemente, pues, una pelea por el poder, por ver quién es el que es la muleta del PSOE. Entre medias, Rejón participa el martes y el miércoles en el Pleno del Congreso sin levantar sospechas. No tuvo intervenciones, pero si fuera, donde criticó la política de vivienda del PSOE y defendió la alianza puntual de Sumar y el PP en dos iniciativas parlamentarias votadas el martes. Díaz, por su parte, viajó el miércoles a Portugal y el jueves a Colombia como si nada. Bueno, sobre esto decir, ya lo comentaba en el podcast de ayer, que Sánchez ha ido a Portugal con Begoña, que Sánchez ha alargado el país y lo están investigando a todos su entorno por corrupción. Pero bueno, el gobierno más feminista de la historia, prostitución y acusaciones sexuales cercan al PSOE y a Sumar. Ya digo, el feminismo para mí es esto, no me parece además sensato el decir feministas eran las feministas de antes, las de segunda ola, las de Valéry Solanas y el manifiesto Skun, que decía que una mujer necesita un hombre lo mismo que un pez o una bicicleta, por ejemplo. O las que le daban plumas blancas a los hombres que no querían ir a luchar a la guerra mundial. El de antes era igual y ponían bombas, de hecho eran hasta peores. Pero sobre todo, no tiene sentido decir, Irene Montero no es una feminista, es una hembrista, nada feminismo bueno es otra cosa, porque claro, es lo mismo que blanquear el socialismo. De decir, no, eso es chavismo, o eso es castrismo, o eso es sanchismo ahora mismo aquí en España, ¿no? No, hay que demonizar la palabra. No, porque luego te va a llegar una persona distinta de Irene Montero y te va a decir, yo sí soy feminista, ahora sí que va a funcionar. O te va a llegar paja y te va a decir, yo sí soy socialista, ahora sí que va a funcionar. No, que no, que no. La batalla cultural implica que hay que disputarle las ideas al adversario y eso implica que tienes que demonizar las ideas que ellos tienen y plantear tus propios temas de debate, no decir que son malos socialistas o que son malos feministas. PSOE y Sumar presumen a menudo de ser el gobierno más feminista de la historia, de contar con el Consejo de Ministros más paritario y de ejercer un programa de políticas igualitarias a la vanguardia en el que se reflejan otros países de Europa y del mundo. Bueno, yo no sé quién se refleja en España. Creo que nadie. Lamentablemente, no, porque somos una nación gloriosa que el gobierno que debe representarla pues deja mucho que desear. Los casos de Berni y Ábalos en el PSOE, el más que futuro presunto caso Rejón, en Sumar, desmontan de un plumazo el discurso de los dos partidos de izquierdas que conforman el gobierno. Los comportamientos de ambos, con altas responsabilidades en el Ejecutivo y en el Congreso de los Diputados, chocan frontalmente con todo aquello que siempre han defendido públicamente en sus declaraciones y evidencian la doble moral de la izquierda en una cuestión tan sensible como la del feminismo causa de la que muchos han hecho un negocio económico o político. Vale, pero claro, Joan Guirado pues estaría reivindicando la etiqueta de feminismo. No me quiero extender mucho, no quiero ser pesado, pero esto es un error. Luego te viene María Guardiola diciendo que ya es feminista, te salen por ahí con el feminismo liberal, que eso es un oxímoron, los del Partido Popular y esto ¿para qué? ¿Para mantener estos chiringuitos de género y cambiarlos de dueño? No, no, no. Me niego. O sea, no hay un feminismo bueno. Pablo Iglesias se recrea en televisión sobre el escándalo de Errejón. De esto se hablaba ya hace un año. Bueno, pues si de esto se hablaba hace un año, ¿por qué no lo denunciaste? Hubiesen salido tan dignos los Podemitas como han salido hoy ayer si Errejón siguiese en Podemos. Porque recuerdo que el propio Pablo Iglesias, que ahora va de Adaliz de todo esto, decía la azotaría hasta que sangrara. Y ha ido colocando a todas sus novias de turno en política, no por mérito, sino por ser su pareja. El exvicepresidente del gobierno y exlíder de Podemos, mentira, sigue siendo líder de Podemos pero en la sombra, Yone Belarra es una títere, ha reprochado al jefe del Ejecutivo, Sanchín Flas, que se acuerde más en redes sociales de su socio Sumar que de las víctimas del exdiputado Errejón. A la vez que ha señalado que en Madrid ya se hablaba otra denuncia por una agresión. En concreto, Iglesias ha feado el mensaje de Sánchez desde donde ha trasladado su confianza a Yolanda Díaz y a Sumar tras las acusaciones en redes por el comportamiento machista del ya exdiputado. Bien, pues entonces, si tú lo sabías y no hiciste nada, pues tú has sido un cómplice. Toca ahora hablar, antes de que entremos en materia de la corrupción del PSOE y de los médicos catalanes. Médicos catalanes piden a la generalidad que paren las imposiciones y las amenazas por el uso del catalán. Claro, aquí lo importante es que te atiendan en catalán, no que sepan de medicina. Alertan que llegarán menos facultativos de otras comunidades cuando en Cataluña hay déficit de profesionales sanitarios. Yolanda Canales para el debate. Un sindicato de médicos catalanes, el Simecat, ha pedido a la generalidad que deje de lado la cuestión lingüística y se prime una atención sanitaria de calidad. Así lo ha defendido en un comunicado en el que lamenta las imposiciones a los trabajadores sanitarios y el hinchamiento a aquellos facultativos que utilizan el castellano. De hecho, considera un despropósito que se intimide con amenazas y exigencias sobre el uso del catalán. Se refiere este sindicato, por ejemplo, al caso reciente de un médico en la clínica de Seuss de Barcelona señalado por los independentistas por usar el español. Pues esto es consecuencia de que hubiese gente que apostara por el PSC pensando que era un voto contra el independentismo y hemos visto con quienes han pactado y desde hace años que sabemos que el Partido Socialista no el catalán a nivel nacional ni siquiera el PSC, el PSOE pues es partidario de la federalización de España y de la ruptura de la nación. Quienes no quisieron votar a Vox porque pensaban que eso era una opción muy radical y apostaron por el PSC para cambiar todo ahora se han encontrado con la realidad. Fuego cruzado entre Montero y Ayuso amenazas con revelación de datos y advertencias a las consecuencias penales. Aquí digo lo mismo que he dicho con Pablo Iglesias. Si María Jesús Montero tiene constancia de que Ayuso o su pareja ha cometido un delito y no lo está denunciando y lo está usando para amenazar, ella lo que estaría haciendo es encubrir a unos potenciales delincuentes. Paula Baena para el debate la escalada de tensión entre el gobierno de España y el de Madrid no cesa. El fuego cruzado echándose cosas en cara es ya una constante del panorama político patrio y encuentra una de sus máximas expresiones en los enfrentamientos entre María Jesús Montero e Isabel Díaz Ayuso. Lo que voy a decir ahora es obvio, ni el PP ni el PSOE tienen altura moral para hablar de corrupción. A mí, ver en el Congreso el circo de tener aquí a Galletana Álvarez de Toledo y aquí a Félix Bolaños echándose en cara a los casos de corrupción del otro partido es de risa. Es que ninguno de los dos partidos del bipartidismo que son los que siempre han gobernado últimamente tienen altura moral para hablar de esto. Por honestidad intelectual lo que deberían hacer es callarse, es más, la postura tibia del Partido Popular con todo lo que hemos ido conociendo de la corrupción del gobierno les hace prácticamente cooperadores necesarios porque el Senado no llamó, por ejemplo, a dar explicaciones a Begoña Gómez. No están personados en las acusaciones. La querella que presentaron fue una filfa de querella. En cambio, Vox, al igual que Actoír, Justitia y Manos Limpias están presentes en la causa contra el hermano, contra la mujer, contra Coldo y Ábalos. Entonces, es el sí, salimos aquí, nos ladramos, hacemos como que nos peleamos pero luego votamos juntos, nos repartimos las comisiones de investigación, nos repartimos la mesa del Congreso, nos repartimos el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, Radio Televisión Española, pues vamos a ser serios. Sí, ahora hacemos como que nos llevamos mal. La realidad es que ambos han velado por no destapar lo que hacen los otros. La sombra de la sospecha sobre si la ministra sabe más de lo que debería saber en los marcos de la legalidad de las intimidades tributarias de Alberto González Amador se han cernido sobre María Jesús Montero prácticamente desde el primer día. Sí, de hecho, salió ya diciendo me he enterado por la prensa y la prensa todavía no había publicado nada con lo cual quien se chivó a la prensa pues fue ella. Continuando, un ex socio de Aldama ratificante notario que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE. Esto no es lo importante, lo importante es la noticia que vamos a ver después. ¿Qué es esta? Los notarios están obligados a dar parte de la fiscalía si observan algún delito. ¿Vale? O sea, esto sería, vamos a decir, lo que hicieron mal, que es usar la sede del PSOE para la trama corrupta. Pero lo interesante, lo mollar, la columna vertebral es que ahora el notario tiene que dar parte a la fiscalía. Es decir, oye, que es que la trama estaba operando en la sede del PSOE, que no estamos hablando de que dentro del PSOE haya unas personas concretas con un nombre y un apellido haciendo cosas malas. No, no. Es que el partido es la organización criminal, que es algo que hay que repetir, hay que hacer hincapié, porque luego te viene una cara nueva, ¿no? Te viene Paje o te viene Lambán o te viene Barbón o te viene el que sea, ¿no? No, no, somos el nuevo PSOE. No, no, ustedes son corruptos. El bipartidismo, la vanguardia es el PSOE y la retaguardia el PP, son los culpables de la situación que tenemos en este país. Entonces, ya no estamos hablando de... Hay unas personas que han, cuando estábamos encerrados, muriendo y desde la televisión nos decían que salgamos a las 8 a aplaudir, había gente robando... No, no. El Partido. El Partido que es una red clientelar, una secta mafiosa o una organización criminal. Eso es el PSOE. No hay que ir con eufemismos ni con guante blanco. Estos son los culpables del malestar que tenemos en nuestro país. Teresa Gómez y Ketty Garat para The Objective, la persona que confesó ante las cámaras de The Objective ha llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE. A cambio de unas licencias de hidrocarburos, ha ratificado su testimonio este miércoles ante un notario a Madrid. Insisto, Reyes Maroto y Teresa Rivera tendrán que dar explicaciones de qué hacían ellas. El ex socio de Víctor Daldama que denunció los hechos en este periódico el pasado 10 de octubre ha firmado una declaración jurada dando fe de la veracidad de las informaciones publicadas. The Objective habla en exclusiva con dos ex socios del cabecilla de la trama tras su detención en el marco de la operación contra el fraude. Uno de ellos incluso accedió a narrar una experiencia delante de las cámaras. La experiencia en cuestión sería pues que él llevó dinero. ¿De qué deducimos de que él llevará dinero a Ferraz? Bueno, lo primero que si le preguntan si venía a nombre de Aldama entendemos que Aldama mandó más gente o que el propio Aldama fue más ocasiones. Es decir, que esos 90.000 euros son una parte de todo lo que se envió allí. Es que esto seguramente sea la punta del iceberg. Pensad que ahora mismo Lauco está desencriptando los discos duros y los USBs que Coldo custodiaba. Que los tenía seguramente para extorsionar a otros miembros en caso de que les pillaran. Que si callaba los tirara de la manta. O sea que realmente lo peor todavía no lo sabemos. Los notarios están obligados a dar parte a la fiscalía. Que es lo que comentaba yo que es lo más importante. Fran Serrato para Doiettif los notarios están obligados a comunicar a la fiscalía presuntos delitos que observen. Cuando un delito tiene la responsabilidad y la obligación legal de dar parte al ministerio público así lo establece el artículo 262 de la ley de enjuiciamiento criminal y la normativa específica. es decir que ahora la fiscalía que de quien depende pues ya está lamentablemente pues va a ver si obra. De todas maneras da igual porque es cuestión de tiempo que se pida la imputación no de Ábalos que eso ya lo damos por descontado. De Reyes Maroto de María Jesús Montero de Marlaska de Teresa Rivera y por supuesto de Pedro Sánchez y en caso de que eso no ocurra entonces a los españoles nos tocará obrar. De forma pacífica se entiende pero deberíamos de optar por la huelga general indefinida u otros medios pero esto desde luego que no puede quedar impune porque es muy grave no solo por lo que hicieron sino por cuando lo hicieron la directora de la Guardia Civil elige como mano derecha al jefe del operativo el del Seagate. Bueno pues poco más que decir esto viene después de que nos enteráramos de que Marlaska ha ascendido a todos los policías que estuvieron en Barajas esa noche y que probablemente Margarita Robles o el propio Sánchez ordenase a los agentes del CNI de Barajas que se retiraran cuando llegó Delsi. Enrique Recio para Doyectiv vale de comandos de mandos en la Guardia Civil el Ministerio del Interior ha materializado esta semana cambios importantes en la cúpula el más significativo el nombramiento del general de brigada David Blanes González como mando del gabinete técnico de la Guardia Civil cargo clave para la dirección general ahora en manos de Mercedes González con nivel orgánico de su director se encargará de asesorar y dar apoyo a la titular en el desarrollo de sus funciones será su mano derecha en el cuerpo de él además depende en gran parte de las relaciones institucionales y la oficina de relaciones informativas hasta ahora el cargo está a manos del general de división José Manuel Santiago Marín un mando de confianza de Marlaska que ganó notoriedad durante el confinamiento por unas declaraciones polémicas en las que afirmó que el gobierno se esforzaba en perseguir y minimizar los bulos en redes sociales minimizar el clima contrario a la gestión fue lo que dijo concretamente es decir que estaba por proteger al gobierno no por proteger a los españoles cuando estábamos encerrados muriendo y esto pues es un mal hecho de todo lo que hemos visto de agentes de antiterrorismo entregando y destruyendo móviles a la trama y haciendo labores de vigilancia para evitar que les descubran más Rubén Villalba y por supuesto el número 2 de Marlaska que han sido pues parte fundamental de todo esto como seguramente lo haya sido también el propio Fernando Grande Marlaska una persona infame un sinvergüenza y un traidor a su país que esperemos que en algún momento pague por todo el mal que ha causado por supuesto esto estuvo presente en el del Seagate como podéis apreciar pues simplemente el PSOE se ha infiltrado ha colonizado todo el aparato del estado y lo emplea para sus actividades criminales el general de brigada David Blanes por otro lado tiene una carrera dilatada en la guardia civil estuvo en el Seprona su nombre trascendió en enero de 2020 por ser uno de los mandos al frente del operativo policial del del Seagate a partir de entonces este mando ha ido encadenando distintos ascensos es decir que el infame el sucio Marlaska pues lo que ha estado haciendo es promocionar a su propia gente mientras va purgando a los coroneles en condiciones como Diego Pérez de los Cobos y habrá gente que se ofenda por cómo me estoy refiriendo a Marlaska lo que es ofensivo es todo el mal que nos ha causado y esta gente ni merece respeto ni merece prácticamente nada ¿no? realmente son un enemigo del país y un enemigo de la ciudadanía la trama Coldo se reunía en el paraíso residencial de Cocotal en República Dominicana para hacer entregas de dinero todo esto insisto mientras estábamos encerrados y muriendo mientras cerraron la atención primaria y mucha gente murió de otras enfermedades porque no recibieron atención y no había material sanitario en condiciones porque las empresas sanitarias que licitaban quedaban fuera para poder meter a las de la trama Miguel Ángel Pérez para Libertad Digital la trama Coldo se reunía en el paraíso residencial del Cocotal en República Dominicana para hacer entregas de dinero en efectivo es una de las comunidades residenciales más prestigiosas de Punta Cana según su propia descripción es un lugar mágico en el Caribe el informe de 233 páginas de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital señala que de septiembre de 2021 a septiembre de 2022 se han localizado referencias a pagos de dinero en efectivo de la dama Coldo que se producirían a través de Joseba García que es el hermano y este era el lumbreras que lo metía luego en cajeros e hizo saltar la liebre en concreto se observa como Joseba le pide a su hermano el teléfono del chofer de la dama sin embargo su participación es significativamente más importante es de septiembre de 2021 donde se va a observar como Joseba va a reunirse con la dama con una periodicidad mensual en otro orden de cosas temor entre las empresas de Sánchez y abrimos ahora el bloque de no todavía no ahora va esta perdonad Sánchez contactó a Avalos casi abro el bloque de economía y nos dejábamos esta que es importante Sánchez contactó a Avalos para hablar del rescate tras la reunión con Calviño y Begoña con Hidalgo o Carlos Cuesta para Libertad Digital el titular de juzgado central de instrucción número 2 de la audiencia nacional Ismael Moreno no ha dejado de lado a Sánchez en su exposición razonada al Tribunal Supremo más bien ha señalado el camino para imputar al presidente y es que el magistrado no solo ha subrayado la importancia de las distintas reuniones del número 1 es decir Sánchez con Nadia Calviño Avalos Begoña Víctor Aldama y Javier Hidalgo todas ellas por cierto sobre el rescate sin que el rescate se hubiera solicitado además el juez ha incorporado en su escrito un hecho que hasta el momento había pasado se ha percibido el 17 de julio y un día después el número 1 Sánchez se puso en contacto con Avalos para hablar del mismo rescate es decir que no es que no tuviera que ver sino que él era pues la parte más activa el número 1 explicó debatió algo del rescate directamente con la persona Avalos que será imputado en breve Sánchez y el rescate pues bueno esto ya lo hemos ido comentando en otras ocasiones y como podemos apreciar pues Sánchez ha huido como un cobarde fuera del país mientras cada vez el cerco sobre su figura pues estrecha más temor entre las empresas a que Sánchez haga permanentes ahora sí abrimos el bloque de economía luego ya pasamos a política internacional temor a que haga permanentes sus impuestazos miles de millones en juego pues nos roba para sanidad educación carreteras los negocios de Begoña y los negocios de todos los ministros del gobierno que están salpicados pues para esto pagamos impuestos ¿no? haciendo maniobra para convertir en permanentes los impuestazos que expiran el 31 de diciembre así figura en el último acuerdo de PSOE y Sumar sin embargo la falta de apoyos en el congreso podrían truncar el golpe fiscal de Sánchez el caso de Junts es significativo ya que se ha mostrado reticente a perpetuar el tributo en la comunidad vasca también habría otro proyecto que está en riesgo además del cambio del SIA a Sánchez PNV pretendería gestionar ambos tributos claro todo el mundo quiere su parte del pastel en otro orden de cosas Arabia Saudí envía dos ministros a Madrid para culminar su desembarco en Telefónica es decir pérdida de soberanía para los españoles todo esto recordad que en Consejo de Ministros abrieron la puerta mientras estábamos pendientes de las elecciones del 23J es decir con nocturnidad y alevosía permitieron el asalto por parte de Arabia Telefónica Arabia Saudí ha regresado a España para atar definitivamente su posición con los ministros de Industria y Defensa de acuerdo a diversas fuentes consultadas la comitiva se ha hospedado en el céntrico y lujoso Hotel Ritz ha sido en ese hotel como ha podido saberse donde se han producido las reuniones a su vez pues se hubiesen reunido con sus homólogos Jordi Ereu y con Margarita Robles la ocupación aumenta en el tercer trimestre pero sigue mostrando signos de desaceleración es decir que España pronto entrará en esta inflación que es estancamiento económico más inflación la inflación ya la tenemos porque es acumulativa aunque un mes no suba no vuelves a la situación primingenia es decir este gobierno y las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo se han comido los ahorros y los salarios de las personas y además la productividad va a dejar de crecer como consecuencia de la poca altura de miras económica el intervencionismo y el exceso de burocracia de Bruselas y España la ocupación ha aumentado gracias al crecimiento de la población activa es decir pues la gente que va llegando pero apenas ha supuesto un descenso del paro se aprecia además cierta desaceleración en cuanto a creación de puestos de trabajo en lo que viene siendo 2024 y todo ello pues cuando la mayor parte del empleo que se crea es público la banca y las empresas energéticas se oponen al impuesto permanente y dicen que va a afectar a la creación de empleo lógicamente dinero que sacas de circulación pues es dinero que no repercute en un aumento del consumo o en ahorro que es el paso previo a la inversión no se va a poder mantener el flujo de crédito a familias y empresas nos dicen y finalmente política internacional Trump en Arizona Kamala es una persona de bajo cociente intelectual que se opone a las deportaciones la inmigración va a ser fundamental en los comicios americanos el candidato del partido republicano a la presidencia Donald Trump comienza a intensificar el ritmo de su campaña previa a las elecciones del próximo 5 este jueves ha intervenido en un mitin en Tempe en el sur de Arizona uno de los estados más difíciles de saber lo que ocurrirá y lo ha hecho pues arremetiendo como veíamos contra Kamala Harris que aunque se presenta como una cara nueva ha sido vicepresidenta y por ende parte de la administración Joe Biden con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy día 25 de octubre y muchísimas gracias a todos por verme a todos